... Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenido a todos. La verdad es que es un orgullo, o un destino de satisfacción, que los vecinos del pueblo puedan asistir a los plenos. Es el señal de que se van a llevar la información, la información que se va a transmitir en cada uno de los plenos, lo que se aprueba, lo que no se aprueba, y la característica o la opinión de cada grupo político. Y siempre, pues para nosotros es un ejemplo de transparencia, y estamos encantados con los plenos, y a mí me gustaría que durante toda la legislatura, pues siguieran obteniendo algunos plenos. Bueno, antes del adquirimiento al pleno, simplemente por información que esta mañana el Grupo Popular nos ha solicitado la grabación de los plenos. La información que hemos podido recoger hasta ahora mismo es que cualquier persona puede publicar, puede grabar los plenos, tanto sonido como imagen, pero la difusión de los plenos corresponde al ayuntamiento, por acuerdo del ayuntamiento. Nosotros es un tema que venimos intentando tratar con la empresa de comunicación, que nos lleva a nosotros, que nos lleva a todo el tema de comunicación, que estamos viendo cuánto nos cuesta, en qué partidas podemos meterlas, qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer para transmitir los plenos en día. Pero bueno, simplemente lo que quiero decir, cada uno puede hacer con sus imágenes lo que quiera, pero si os digo que si la difusión del pleno, pues la difusión del pleno, pues en principio no se va a hacer. En cuanto a la difusión, cada uno es libre independientemente de la gente que quiera. Bueno, pasamos al punto 1 del pleno, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Entonces, si hay alguna alegación por parte del Grupo Pará, no hay alegación. ¿Por parte del Grupo Unida? Bueno, yo creo que han sido errores de transcripción, que no son errores iniciativos algunos, quizás sí, pero otros no. En el punto, en la página 10, en el punto, retribuciones a miembros de la corporación con dedicación total o parcial, en el apartado al final, en los votos. ¿Señores pone la liberación de dos concedores con dedicación? Sí, sí, la página siguiente. La 10. La 10, entre el 10 y el 11. Vale, el renglón, el renglón, que está el punto por encima de la primera. Seis votos a favor y dos en contra. No son dos en contra, sino que son cinco en contra. Un error de hecho. Ese es un error, o sea, que cualquier otro comete. En este, en el siguiente punto, en el punto número 11, cuando habla, el señor Centeno, adelante, Jauro, expone que se trata de un mal comienzo si se pretende marginar a la oposición y considera adecuado a trabajar a través de plenos extraordinarios. Ahí falta un no. Un no. Un no. O sea, no considera adecuado trabajar a través de plenos extraordinarios. Y por último, continuando ese renglón, dice, por último, expone que si los plenos ordinarios se llevan a cabo cada tres meses, su grupo se manifestará diariamente, pues con esta propuesta se pretende ocultar información a la oposición. Leo literalmente lo que se dijo. Si hay que tratar, o sea, lo que se dijo en el pleno, lo siguiente, o sea, como estamos todos, pues podemos sacrificarlo a probar lo que dije es que si hay que tratar la actividad municipal para la reiteración de los tres concejales, dos a tiempo total y uno a tiempo parcial, no podemos comprender cómo tan solo se convoca un pleno cada tres meses y no mensual, ya que los concejales deben de estar informados de los asuntos y decisiones a tomar. No creemos que se deban de tratar los asuntos a través del pleno extraordinario. Cuando se hablaba, Alberto, perdón, cuando se hablaba, o sea, de los plenos cada tres meses, yo decía, o sea, que si había considerado oportuna la liberación de tres concejales, no podía entender cómo se convocaban los plenos extraordinarios cada tres meses que había ser liberados. Pero Jesús, aquí lo que sí, creo, no sé cuál es el contexto, pero como lo recogió la secretaria, nosotros no podemos modificar el acta de la secretaria, o sea, lo que tiene que decir, el acta, muchas veces si uno da la respuesta por escrito o la pregunta, pues la recoges y modificas quien da fe en la secretaria y modificas eso. ¿Por qué no se recogió la consideración? O sea, que dentro del contexto... Se recogió, bien, o sea, que el señor Tenteo dice que en el punto este, pues no se recogió, él entiende que no se recogió la intencionalidad, ¿no me subo? ¿Cómo lo recogió? La intención real... La intención real de lo que él quiso decir. ¿Más cosas? Por parte de Elena. Nosotros teníamos también lo del voto. Sí, lo de los votos y también lo de que no coincidía en el punto siguiente que no coincidía con... Lo de no conseguir adecuado trabajar, es que es un error de hecho, que dicen sí y la que no, es un error de hecho, pero otra cosa es la transcripción. Estamos de acuerdo. ¿Vale? Pues entonces, con esto aprobamos el acto. Punto 2. Este punto, lo que traemos en realidad es la aprobación inicial del convenio firmado por el excelentísimo ayuntamiento con el foco de alimentación. Este punto no es necesario traerlo a pleno, es competencia de la alcaldía la aprobación inicial y después lo que sí es competencia de pleno es la aprobación definitiva. De esta manera, es un gesto de transparencia por parte, en este caso, de la alcaldía, de que la aprobación inicial sea también el pleno. El convenio lo que recoge es la petición del pozo. Nosotros tenemos un plan parcial aprobado definitivamente, donde el pozo nos hace una cesión de una zona verde, que está recogida en el plan parcial y publicada. Esa zona verde nos escribe un... en el pozo se pone en contacto con nosotros para decir que le interesa la permuta de esa zona verde. El ayuntamiento se pone en contacto con los redactores del plan general y le dice que estamos en disposición de permutar esa zona verde siempre y cuando sea beneficiosa para el municipio y siempre y cuando, como mínimo, tengamos los mismos metros o aumentemos la zona verde. Entonces, conjuntamente con el equipo redactor y con la Comisión Fundamental de Urbanismo en Huelva, mantenemos varias reuniones y le sugerimos al pozo que la parcela verde que nosotros queremos permutar es la que está en la zona de la era, que es detrás de las casas de José Chandel, entonces que compren la parcela y que esa parcela sea donde se nos ceden los terrenos. Ellos compran el terreno, una vez que tienen el terreno en propiedad, que tenemos ya el registro de la propiedad del documento del pozo, pues se nos cede la zona verde y a cambio nosotros decimos que necesitamos un beneficio aparte de eso para el pozo. Una zona verde que tiene 200... ¿Cuánto? 3.700 metros, pero que supone aproximadamente, no me lo sé de memoria, bueno, ya lo tengo aquí, 239,52 metros cuadrados más que la parcela que nosotros tenemos al lado de la carretera nacional. Y aparte de la situación, la zona verde nueva es en el centro del pueblo, tenemos que es un pulmón verde ahí terminando la calle Cabezuela, está por una zona dotacional en el plan general como es el Molino, también es propiedad ya del ayuntamiento, y en el otro sitio por la zona verde es pegado a la nación. Y por otro lado, pues llevamos trabajando con el tema del centro de salud durante bastante tiempo, está recogido en el plan general, en el avance del plan general, y pues una aportación económica de un máximo de 200.000 euros para la construcción del nuevo centro de salud. En eso consiste el convenio que se firmó el 27 de julio del 2019. ¿Vale? Intervención del Partido Popular. Nosotros, después de haber estado hablando, hemos llegado al acuerdo de que nos gustaría tener más información y antes de dar nuestra aprobación, consideramos que es un buen acuerdo, pero antes de dar nuestra aprobación, quisiéramos conocer algunos detalles del acuerdo que es realizar algunas aportaciones. En primer lugar, quisiéramos saber, o sea, desde cuándo se están llevando a cabo las negociaciones con el puesto. En segundo lugar... ¿Para este acuerdo, verdad? Para este acuerdo. En segundo lugar, quisiéramos conocer por qué se ha elegido esa parcela, esa parcela de la heredadera y no de la. Nosotros, por ejemplo, hubiéramos aportado una idea que hubiese sido de que la parcela a permuntar fuera la de Manolo García por un parque que está ahí, que era una zona verde, una zona arbolada, un parque en Pulmón, que hubiese sido posible. Yo, Manolo, hubiese sido posible, o sea, si no hubiéramos tenido conocimiento de esto. ¿Y por qué? No hemos sido informados con anterioridad. Una vez que se ha firmado el acuerdo, sí queremos decir que esto es un convenio entre dos partes en las que las dos salen beneficiadas. No es un regalo del pozo, sino es un convenio que se hace con el pozo donde nosotros hablamos y ellos nos hablamos. Eso dejándolo claro y a partir de ahí, o sea, continuamos. Nosotros, para aprobar esto también, decimos que los 200.000 euros que aportan al pozo en la de Manolo García Permuto sean destinados íntegramente a la construcción del centro de salud con el servicio de ofensas. Y que la plaza que se permuta, la plaza del aire, su diseño sea sometido a un concurso a nivel nacional con una dotación en metálico que acuerde la comisión de urbanismo. Es decir, para hacer una plaza que realce nuestro pueblo y no sea una plaza de cualquier forma. En definitiva, o sea, vuelvo a repetir que es un convenio entre dos partes y que las dos partes han salido beneficiar donde no hay un regalo de nadie porque nosotros estamos permitiendo edificabilidad y ello a cambio lo que nos dan es una parcela en otro lugar y una dotación económica. Esa es nuestra postura. aprobamos el texto de la actividad para acabar el texto el posto nos solicita el escrito el 9 de julio del 2019 o sea, que desde el 9 de julio al 17 de julio que se firma el convenio nosotros ponemos en marcha pues esto porque al final las preguntas de los espacios verdes tienen que ser en en el plan general entonces como el plan general queríamos aprobarlo en el siguiente pleno pues por eso lo agitamos. Segunda cosa es que nosotros nos ponemos en manos de los técnicos y el interés del municipio para buscar la zona verde más interesante para y que estuviese vincular también a la zona del poto a la zona del poto evidentemente no es un regalo es una parte que sale las dos partes salen beneficiadas por eso son los 200.000 euros a cambio que ofrece que nosotros podemos invertir en el centro de salud evidentemente el dinero cuando hay un dinero afectado a una subvención evidentemente va a esa subvención por lo tanto los 200.000 euros van afectados al centro de salud y están afectados van al centro de salud no es subvención no es subvención es pago pago en el convenio pero va al centro de salud cuando te hay y cuando te hay dinero vinculado tercer caso centro de salud centro de salud y servicio sanitario y servicio sanitario y servicio sanitario tercera cosa es que al pozo no se le aumenta en absoluto la edificabilidad de la parcela y cuarta cosa la parcela verde de Manolo García ella es un convenio aparte para el ayuntamiento dentro del plan la consideración Elena bueno pues yo desde el Grupo Ministerio para su entrevista quiero poner en valor este convenio nuevamente que pone en valor pues el trabajo que se hace siempre y por en beneficio del pueblo es verdad que se hace un acuerdo entre partes en la que si bien hay una contraprestación de zonas verdes las zonas verdes que teníamos anteriormente con el plan el plan partial que teníamos era el lado de la carretera creo que la ubicación de la nueva zona verde pues se encuentra dentro del caso histórico del municipio un gran pulmón verde que es lo que necesitamos todos los abueños y creo que eso va a ser un disfrute y verdaderamente va a ser muchísimo un nuevo apodisable para todos los vecinos y respecto a los 200.000 euros pues será claro que en el convenio va directamente dirigido a la construcción única y exclusivamente del centro de salud y punto de agencia en cuanto se ha recogido con respecto a la plaza o sea de hacer un concurso público yo lo propongo o sea que sea la comisión de gobierno donde el equipo de gobierno tiene mayoría donde lo considere y si lo considera oportuno sea que se haga de la forma una vez que se desarrolle se tiene que desarrollar la urbanización de toda la partera de la era y yo creo que es el momento de tratarlo cuando se va a hacer la urbanización de todas maneras no tenemos ningún inconveniente de intentar de que esto se usara bueno decir también que todo el centro de salud de la zona del centro de salud de la ubicación está desde el avance del plan general situado allí y también hay un convenio con el Curedo donde se permuta y también incluido en el plan general donde se permuta la zona una zona dotacional que hay en la parcela que correspondían a las cesiones de los Romero de Jabú al ayuntamiento y se permuta por la zona que tenía el Curedo dotacional en el centro junto al par con respecto al centro de salud o sea de la ubicación desde nuestro grupo hemos estado analizando y pienso que el responsable sanitario de nuestro grupo debía también de reflexionar o sea si ha tomado la decisión porque pensamos que el centro de salud se debe de ubicar en una zona central porque los motivos son de cercanía hacia los ciudadanos una persona mayor desplazarse hasta los bomberos en disparar es que tú estás avanzando una cosa o sea que yo quiero que se haga en una zona central que sea concretamente en el campo de fútbol que no se está utilizando desde hace 40 años y esa zona podría ser una zona accesible para todo el ciudadano pensando sobre todo en que la población cada vez está más envejecida y cada vez tienen menos movilidad entonces pienso que nos debemos de replantear el tema del centro de salud de la ubicación y de acordar el mejor sitio para todos los ciudadanos esto nosotros proponemos que se haga una consulta un pequeño referéndum entre la población ofretando los diferentes sitios y sería una forma de participación ciudadana donde el ciudadano decidiera donde quiere su servicio la de amor y después de la de la pasamos a la votación del proyecto o sea del convenio de la aprobación inicial del proyecto del convenio del pozo voto a favor nueve voto en contra ninguno abstenciones dos punto tres aprobación provisional dos del P.V. bueno pues respecto del P.V. abugo aprovecho un poco para contestar a la sugerencia que ha hecho es que la aprobación del avance del P.V. abugo se produce el 26 del 11 del 2018 el periodo de exposición pública sabéis que esto se manda al boletín de la provincia el periodo de exposición pública desde el 26 del 1 del 2009 al 12 del 3 del 2009 se abre un periodo de sugerencia y una oficina de Antonio Mota que era técnico municipal se hacen presentaciones por el equipo redactor en todos los núcleos de población del T.V. y estamos una semana en el salón de la Noria donde se visitan por parte de multitud de vecinos para la información del plan con toda la sugerencia y regación se aprueban en el premio con el beneplácito del técnico municipal Antonio Mota y del equipo redactor el 3 del 7 del 2012 la aprobación inicial se hace el 24 del 7 del 2012 el periodo de exposición es desde el 8 del 9 del 2012 al 12 del 10 del 2012 donde se publica en el boletín oficial de la provincia se hace una aprobación provisional 1 en esta aprobación inicial se crea una oficina del plan general en los actos del casito donde atiende Miguel Santos y se puede y se vuelve a hacer una exposición pública en los tres núcleos del plan general por parte del equipo redactor la aprobación provisional 1 primera se hace el 25 del 7 del 2016 el periodo de exposición en el boletín de la provincia es del 10 del 8 del 2016 al 10 del 8 del 2016 y se obtiene recientemente se han obtenido pues todos los informes de todas las administraciones favorables para que este PGO pues sea una realidad una vez que el equipo redactor termina de elaborar el documento pues traemos a pleno la aprobación provisional 2 una aprobación que está en el avance en el avance vuelvo a decir desde el 2008 y estamos en 2019 11 años es el tiempo que se ha tratado en terminar este periodo quiero poner en valor el poner en valor pues el trabajo de toda la administración el trabajo que se ha hecho para que Jabú hoy tenga un plan general o pueda tener un plan general en tres meses el 90% de los pueblos de la provincia no tienen un plan general quiero decir que de 80 pueblos aproximadamente que es la provincia 79 por hacer números redondos el 90% son 72 pueblos los que no tienen plan general en los últimos tres años el último plan general que se ha aprobado es el de no ¿y qué va a significar este plan general para la U pues se mantienen las 295 nuevas viviendas propuestas en la aprobación provisional 1 de las cuales 30% serán de huepero se reducen los metros cuadrados de industrial debido al estudio de inundabilidad sobre todo en repilados la parcela industrial que está detrás de la fábrica de Cuyar y una línea de edificabilidad que hay en el margen de la ribera pero aún así se han por construir en Jabugo 240.000 metros cuadrados lo que son 24 hectáreas de terreno en cuanto a los sistemas generales de espacios libres se han aumentado en 3.780 metros cuadrados desde la aprobación provisional los espacios libres creándose en el PGO un total de 18.250 metros cuadrados los sistemas generales y dotacionales para el municipio se proponen 4.800 metros cuadrados nuevos para construir un centro de día para mayores y un centro de salud y de urgencia por último cada uno de los sectores propuestos contarán con sus correspondientes espacios libres y equipamientos locales que tienen que tenerse al ayuntamiento tal y como establece la norma el 10% lucrativo y el 4% dotacional y por último lo más importante es que cualquier vecino que quiera invertir en una parcela en abuso ahora sea industrial urbana tiene perfectamente claro que es lo que tiene que hacer no tiene que someterse a un sinfín de informes de las distintas administraciones y desde mi punto de vista y desde el punto de vista del equipo de gobierno va a facilitar que cualquier parcela se desarrolle con una máxima agilidad por lo tanto es un plan general que va a significar un desarrollo importantísimo para el término de Gabú y que pues estamos muy satisfechos porque porque damos un paso muy importante para la 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 que no hubiesen aconsejado de posibles ingresos, pero en el fondo después de la comisión de esta mañana estaremos a favor. Aunque no parte información, no es capaz. Miguel, hay un tema importante que te digo, que es que además del tiempo que tú dices, también hay otro tema que es importante, que es la modificación de cualquier aspecto ahora mismo del plan general en el momento en el que está, supone otra vez pedirle información a todas las administraciones, con lo cual esto supone un retraso importantísimo después de un día de hoy. Yo te agradezco. Bueno, aquí hay varias cuestiones. La primera, o sea, cuando te referías al principio de tu intervención al tema de que ya estaba designado el lugar para el centro de salud, te digo que se pueden realizar modificaciones puntuales. O sea, no podemos embargar el futuro de un pueblo por una mala decisión que tomemos los miembros de una corporación en un momento determinado. Por otro lado, difiero de que sea un éxito, o sea, tener un PEGOU después de 11 años. Yo creo que ha sido una barbaridad. Una barbaridad, o sea, porque un PEGOU tenía que haber estado aprobado como mucho en los 2, 3 años después de su inicio. Después de 11 años, yo creo que es una barbaridad. Si hemos esperado 11 años, yo creo que podemos esperar 15, 20 días para que esta corporación nueva que entra en el ayuntamiento le dé tiempo a estudiar el PEGOU y se pueda pronunciar respecto al mismo. Por otro lado, o sea, nosotros proponemos, respecto a este punto, que se deje encima de la mesa para su análisis y su estudio, ya que en la aprobación de este documento es de gran importancia para todo el pueblo, o sea, ya que se define el futuro urbanístico de nuestro municipio. Este documento, el PEGOU, tiene más de 500 páginas. Se nos ha entregado con 48 horas de antelación. Es decir, no hemos podido ver nada en muchos planos que nosotros ni somos arquitectos, ni somos técnicos y no podemos analizar. Nosotros necesitaríamos tiempo suficiente para estudiarlo con nuestros técnicos y hacer las mejoras y las correcciones que se pudieran hacer para mejorar este plan en beneficio de toda la población. Me parece que después de 11 años, el esperar un mes o mes y medio donde podamos estudiarlo, este equipo o esta corporación nueva que estamos y que vamos a definir el futuro del plan urbanístico de esta población, sería muy interesante de que lo pudiéramos estudiar y hacer las aportaciones, ya que se ha esperado 11 años, vuelvo a insistir, de esperar 15 días, 20 días y después someterlo a su aprobación. Por ello, solicitamos que sea debatido en un pleno extraordinario dentro de un mes donde nos dé tiempo a todos los concejales, que yo creo que la mayoría somos nuevos, ninguno de ellos hemos participado en el PEGOU, yo inicié el PEGOU, me parece que en el 2002, cuando se empezó a hablar del PEGOU, y estamos en el 2019, hace 18 años, y todavía está siendo aprobado, o sea, que esperemos un mes, no me parece, dejar nuestra postura, que se quede el tema sobre la mesa y podamos hacer las aportaciones oportunas todos los equipos, y los concejales nuevos, tal vez, que conozcan el PEGOU. Ese es nuestro punto. Lina. Bueno, desde el municipal socialista, pues estamos enhorabuena, porque esto desde 11 años de trabajo duro, desde el equipo redacto, desde los equipos de gobierno precedentes, pues hoy traemos ya un documento en el que tenemos ya todos los impuestos favorables de todas las administraciones, que es lo que ha conllevado a que esta aprobación que traemos hoy aquí a pleno, pues se haya pospulgado en el tiempo. Los plazos, como había dicho el alcalde, pues ha habido diferentes aprobaciones, diferentes periodos expositivos, que hacen que se posponga en el tiempo la aprobación del PEGOU. Los PEGOU, por norma general, ojalá todos los ayuntamientos los aprobaran en dos o tres años, pero la autónica general es que se pospone en el tiempo por la complicación y la complejidad que lleva el desarrollo complejo de un municipio, integrarlo todo en un mismo documento en el que todas las administraciones participen. Por eso creo que estamos de enhorabuena, porque hoy traemos aquí un documento en el que traemos todas las valoraciones de todas las administraciones y todas sus positivas. Además, contamos en el que desde la aprobación 1 a esta aprobación 2, como bien ha dicho el alcalde, pues se mantiene. Las 295 nuevas viviendas propuestas en la aprobación provisional 1. Si bien se reducen los metros cuadrados de suelo industrial, todavía seguimos contando con 240.000 metros cuadrados. Se han aumentado los espacios libres con respecto a la aprobación provisional 1. Y en cuanto a los diferentes desarrollos, creemos que es fundamental tener un plan general de desarrollo urbano para nuestro municipio, que nos dé seguridad en el desarrollo del urbanismo en nuestro municipio, que dé seguridad a las personas que quieren seguir invirtiendo y que sepan verdaderamente qué es lo que tienen que hacer y ponerlo en funcionamiento. Con un orden irregulado. Para no especular y saber perfectamente, quitar las especulaciones urbanísticas que han existido y perfectamente recogerlo en un momento. Creo que esa es la labor que nos correspondía, que se ha costurado en el tiempo sí, no por el trabajo que se ha hecho previamente, porque se ha venido trabajando. Lo que pasa es que el equipo redactor y con los informes, pues hay que ir subsanando esas deficiencias, esos informes que se nos presentan. Y para eso está el equipo redactor, que en mayor trabajo también han hecho y queremos poner en valor. Y también queremos poner que sí que ha existido, estaba al alcance de todas las personas que querían tener conocimiento de lo que es el PEGOU, no en estos últimos días, sino que han tenido conocimiento desde su inicio, porque ha existido la aprobación, un periodo positivo. Estuvo el equipo redactor en la Noria, en el que hubo todas las particulares que quisieran interesarse sobre cómo iba a quedar el PEGOU. Hemos tenido una oficina en los altos de Lujado, donde también estaba el equipo técnico para informar a los vecinos que quisieran tener o aclarar cualquier duda con respecto al PEGOU. Y hemos tenido, de hecho, ha habido muchas alegaciones que se han tenido en cuenta, de vecinos que se han tenido en cuenta por el equipo redactor y muchas de ellas han sido acusados en el PEGOU. Con lo cual, todo aquel que ha tenido interés en participar en el desarrollo humanitario con nuestro municipio, ha estado en el alcance y ha tenido aquí a los técnicos para poder tener esa información. Y además, la Junta de Andalucía, en su portal de la Consejería de Medianismo y Organización del Territorio, tiene a disposición de todos los vecinos en internet la plataforma, subiendo todos los PEGOU y el estado en el que se encuentra en los PEGOU, que hay en la comunidad andaluza. Con lo cual, creo que estamos en una buena y que hoy traen un documento para el futuro desarrollo de nuestro municipio, y creo que, vuelvo a decir, que va a dar seguridad y que va a permitir que se desarrollen muchas de las parteras que a través de las normas subsidiarias actualmente no podían desarrollarse. Yo no digo que sea así como tú dices, pero que se nos podría haber dado un mes. Y no se está diciendo que lo hayamos dado. Miguel, perdón. Cuando se ha hecho el convenio del voto del 10-19, los redactores del plan han hecho un tiempo récord. Porque otra de las cosas que pasa en los planes generales es que se modifican las leyes urbanísticas. Entonces, cuando tú modificas una ley urbanística, te implica que tienes que remodelar otra vez todo el plan general para adaptarte a la ley urbanística. Entonces, una vez que nosotros estamos en el periodo final donde tenemos una aprobación provisional 1, donde no hemos tenido ningún informe contrario de ninguna administración y donde no hemos llegado a este punto, lo que nosotros queremos es aprobar el plan general para que entre ya en la declaración ambiental estratégica y que ya esté en manos de la consejería para que las nuevas modificaciones en el POU no existan. Y después hay un tema que es muy importante, que es que todas las administraciones tenemos el informe favorable. Solo el informe de confederación nos ha tardado dos años. Dos años el informe de confederación. Entonces, retrasar un mes, dame igual. Ahora, a lo mejor. Pero lo que no da igual es hacer una modificación. Porque hacer una modificación implica otros dos, tres, cuatro años para terminar otra vez el plan general. Por eso es la prisa. Y en el momento en que nosotros hemos tenido el plan general, que lo tuvimos antes de la modificación del pleno, porque ayer vosotros no, pero adelante, ya hubo, tuvieron el documento. Desde el viernes, que nos llegó sin estar convocado el pleno, ya tuvieron ellos el documento. Porque nosotros lo hemos querido desde el principio. Y después, en la página web de la Junta de Andalucía, en el enlace de la Junta de Andalucía, la aprobación provisional 1, lleva publicada desde el 25 del 7 del 2016, que cualquier persona de este pueblo la puede ir a consultar. Y además, bueno, vamos a dar un turno de repito, ¿no? Miguel Alecto, Jesús. Nosotros, nos parece bien vuestra postura, pero de todas formas, o sea, nosotros ahora mismo tenemos una responsabilidad que no somos ciudadanos de a pie, sino somos representantes políticos de los ciudadanos. Y como representantes políticos de los ciudadanos, tenemos que mirar las cosas de otra forma. Es decir, nosotros, yo como ciudadano, he podido hacer alegación o no he podido hacer alegación. Pero como representante político, sí que me tengo que preocupar, si antes no lo he visto, y ahora a estudiarlo. Y con 48 horas, a mí no me ha dado tiempo a ver el plan del P.E.V.O. porque es prácticamente imposible. Entonces, nuestra postura, o sea, no va a ser de aprobarlo, sino va a ser de abstenerlo. Yo quiero insistir un poco más en el tema. Es verdad que el grupo de Izquierdo Miga, en su momento, hizo sus alegaciones como grupo. Es verdad que el grupo de Izquierdo Miga, también hizo alegaciones a nivel personal, porque, por lo tanto, conoce perfectamente el plan general. Y después hay una evidencia que tiene una serie de proyectos que están esperando a la población del P.E.V.O. Como es, por ejemplo, el hotel del edificio Blanco del Tiro, como es, por ejemplo, las zonas industriales de la zona de Enriqueta, como son las viviendas de Repidado. Y nosotros entendemos que ahora mismo no se puede hacer ninguna modificación que retrase otra vez un tiempo el plan general. Y ahora mismo lo que a todo el mundo nos interesa dentro del municipio, y lo digo desde la más clara sinceridad, es que esto se desarrolle. Nosotros no podemos tener a unos inversores sin seguridad, sin saber cuándo lleguen aquí, cuándo se va a aprobar otra vez el plan general, y por lo tanto, entendemos que no vamos a asustar la votación. Entonces, voto a favor del plan general. Voto en contra. Ninguno. Atención. Tres. Yo sinceramente, después de esto, entiendo que es un avance importantísimo para nuestro pueblo, de verdad. Y después, pues ya lo veremos de manera inminente, si todo sabe. El punto cuatro, solicitud, ampliación. Solicitud, ampliación de curadoras y colectores de los romeros y el queín. Uno de los condicionantes, dentro de los informes que nos hacen las distintas administraciones, en este caso, la federación, aparte de que nosotros ya lo teníamos previsto con empresas IASA, es la ampliación para el CES desarrollo igualístico de las 24 hectáreas de terreno industrial más el crecimiento urbano, se necesita, pues, la ampliación de la licuradora. Por lo tanto, eso está vinculado al crecimiento. Y otra cosa, era el corrector de los romeros, que aún no siendo necesario por el número de habitantes, no siendo obligatorio, entendemos que es el ayuntamiento que es necesario. Por lo tanto, desde la alcaldía, pues hacemos la siguiente propuesta, que habiéndose recibido informes sectoriales de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Abubo, el cual resulta ser favorable y condicionado a que a través del Plan de Infraestructura se disponga la inclusión de la ampliación de la depuradora de Jabús para dar cobertura a todos los núcleos de población, así como de la instalación de los colectores de los núcleos de los romeros y el quehíbo, para que conecten con la red de alcantarillado municipal. Todo ello teniendo en cuenta las inversiones industriales que se están desarrollando y las previsiones de nuevas inversiones. Por todo ello, propongo al pleno a la Dirección General solicitar a la Dirección General de Infraestructura y Explotación de Agua de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio como órgano competente la ejecución de la ampliación de la depuradora y de los colectores generales de los romeros y el quehíbo. ¿Miguel? No, estamos ahora a los cuerpos, ¿qué se suele decir? ¿Pesú? Bueno, nosotros, como entre otras cosas, también, no diferimos que sea malo, sino diferimos porque pensamos que hay mejores propuestas. Nosotros proponemos, o sea, encargar un estudio y presupuesto en algunas compañías diferentes que necesitarlo sobre la posibilidad de crear para estas poblaciones de un reducido número de habitantes depuradoras biológicas. Pensamos que el traslado de las aguas residuales de estas poblaciones desde los romeros y desde el quehíbo a una depuradora central sería una barbaridad y un empazo ambiental enorme así como su elevado coste económico. Entonces, nosotros proponemos desde el grupo Porjabugo adelante que se encarguen estudios y presupuestos a diferentes empresas y que lo podamos ¿Se refiere a ampliación a la depuradora o al corruptor? No, no. ¿Al corruptor en los pueblos de los pueblos? De los pueblos, o sea, y no a hacer una ampliación de la depuradora. Si la depuradora es suficiente para Jabugo y Red Vilao que no se toque. No es suficiente. Bueno, pues si no es suficiente pues que se amplíe, o sea, si no es suficiente. Pero los colectores los que se estudien la posibilidad de hacer depuradoras biológicas porque para una población de 10 habitantes que viven en el México no creo que haya que destrozar la sierra, o sea, metiendo tuberías o sea, hasta Arreclado. Y desde los homeros por una población de 100 habitantes una depuradora biológica si el mantenimiento es infinitamente menos costoso y el impacto ambiental es mucho menor. Entonces proponemos depuradoras biológicas para las dos poblaciones que se estudien que sean un estudio económico y unos presupuestos. unos presupuestos. y... Elena. Bueno, pues mi hermano, para que pues no de recupo municipal nos adherimos a la profesora de la alcaldía de la SUPISUR en la embajación de la depuradora y los colectores de los homeros y el tejido. Adelantar también porque sabemos que ya el proyecto de la embajación de la depuradora está en marcha. De hecho, ya están pidiendo las licencias y demás para poderse llevar a cabo porque es necesaria para el desarrollo y el funcionamiento pues sobre todo de la época grande y en campaña de matanza que es un buen principio para el futuro desarrollo del que acabamos de aprobar. Y en cuanto a los colectores de los homeros y el que digo es decir que ya había un estudio previo que se llevaba a cabo y volverlo al que se acabó de pensar para que se pueda solucionar y el tener en cuenta que el colectador de la biológica pues entendemos que puede ser una razón que tener en cuenta para que el estudio se lleve a cabo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho pero yo hablamos de una que lo iba a escuchar ¿no? Os comento os comento la gestión en este sentido. Hay un estudio con un proyecto de un colector desde los Romeros a la depuradora con informes ambientales informes de confederación en contra y se está estudiando la posibilidad que tú dices Jesús de la depuradora biológica en los Romeros. Es verdad que el quejigo está considerado como un diseminado y no está contemplado el colector ni nada. Lo hemos recogido aquí porque es un condicionante que no ha puesto confederación de que lo tengamos previsto pero más que como ejecución. En este sentido hay dos cosas. Una se está estudiando la depuradora biológica se está viendo o si es mejor el tema del colector y la otra parte la depuradora que eso es ni bueno ni malo sino que hay que ampliarla a la fuerza porque ahora mismo no da respuesta o a lo que nosotros bueno, ahora mismo da respuesta pero que a los próximos crecimientos pues no va a haber. Entonces, por tanto, aprobamos la propuesta y hacemos la sugerencia que se cogemos de la gran cantidad de la gran cantidad que se estudie es algo pero como en cambio hay que no ha gustado todo eso nosotros somos grupos independientes para delante es algo de que se estudie la posibilidad de depuradoras biológicas con todo este tipo ¿Vale? ¿Voto a favor? Punto número 5 Aprobación del convenio colectivo y reglamento del personal empleado público de la alcantaría de la alcantaría Bueno, pues este es otro de los puntos que me produce personalmente mucha satisfacción porque empezamos hace ya también mucho tiempo con la valoración para que no la valoración de los puestos de trabajo que se aprobó también por unanimidad de todos los trabajadores con el con el equipo de gobierno de aquel momento y quiero recordar porque no tengo la resolución delante que se aprobó que se aprobó bueno se aprobó también pues no sé si esto se va a aprobar pero se aprobó con 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 por unanimidad de todos los grupos políticos que había en el 2007 en este premio el convenio el convenio el convenio una vez que aprobamos la valoración de puestos de trabajo se puso en marcha distintas reuniones con los representantes sindicales del ayuntamiento de los trabajadores del ayuntamiento para tratar de aprobar un convenio yo quiero agradecer la paciencia a los trabajadores del ayuntamiento para que este convenio se haya retrasado vino una época de crisis y ellos los trabajadores hicieron un sacrificio importante para que en detrimento de sus retribuciones que le podían corresponder y de sus derechos con firmando un convenio colectivo para priorizar el el empleo local que aumentásemos la partida de empleo y una vez que que el empleo se ha reducido de aproximadamente unos 500 trabajadores 500 desempleados que teníamos en el 2012 2013 el dato de marzo estábamos en el 209 con lo cual se ha reducido entonces era el momento de de darle un impulso definitivo al convenio y de que pues pudiéramos traer este convenio para garantizar los derechos y las obligaciones de todos los trabajadores municipales y de las relaciones que tendrían que tener en este caso los trabajadores con la administración que en este caso es el empleo también quiero agradecer la predisposición tanto en este caso de los representantes sindicales de Miguel y de Charo Miguel por parte de los funcionarios y Charo como representante de los de los del personal laboral indefinidos y en este caso también de la UGT que ha sido el sindicato que ha junto con ellos ha hemos hecho que llegar a buen fin este convenio y por supuesto a nuestra concedera de empleo que en un primer momento estuvo como teniente de alcalde y ahora como concedera de empleo pues la predisposición también a firmar el convenio yo creo y quiero felicitar a los trabajadores porque creo que es un buen convenio que es verdad que se puede fijar pero que la predisposición está y que también somos de los pocos ayuntamientos porque muchas veces comparamos somos ayuntamientos de 2.300 habitantes de un ayuntamiento de 2.300 habitantes no tengo el dato pero son muy pocos pueblos en la provincia de Huelva que tienen un convenio colectivo con los trabajadores así que Miguel desde el grupo popular pensamos que está muy bien que se hace un convenio que a los trabajadores del ayuntamiento hay que tenerlo en cuenta y regulados y que tengan todos sus derechos hombre también nos gustaría que se nos hubiese informado del borrador antes de la firma por si pudiésemos aportar siempre el convenio lo que estamos aprobando es la aprobación inicial del convenio o sea que ahora mismo el convenio lo tenemos que publicar en el boletín y ahí podemos hacer todas las alegaciones que queramos esta no es la aprobación definitiva del convenio que la traeremos a un próximo pleno intentaremos que sea en el mes de octubre esta es la aprobación inicial para que cualquier vecino partido político vecino trabajador pueda hacer alegaciones o lo que estime oportuno es la aprobación inicial bueno nosotros felicitamos a los trabajadores de este ayuntamiento que han conseguido un gran convenio pero como miembro de esta corporación pensamos que en algunas cosas este ayuntamiento se ha excedido se ha excedido o sea como en temas como por ejemplo las indemnizaciones o premio a la jubilación no tenemos conocimiento de que en ningún convenio de funcionarios exista este concepto existe máxime en una población con el 31,6% de paro no existe en docencia no existe en docencia los premios no existe en sanidad no existe en ninguna administración y por tanto pensamos que en esta administración pública es algo excesivo o sea porque no disponemos o sea de condiciones como para premiar a ciertos trabajadores en detrimento de otra población que lo está pasando paro parados índices de pobreza y hablo concretamente o sea los premios a los que se refiere el convenio premios que oscilan entre 2.000 y 12.000 euros o sea por prestaciones hechas al ayuntamiento nosotros somos un grupo donde defendemos a los trabajadores pero defendemos a los trabajadores en forma equitativa es decir no podemos permitir unos excesos en un grupo de trabajadores máximo cuando ellos lo están pagando son parados son la gente con menos dinero creo que este convenio se debe de realizar y en los puntos que exceden se deben de regular también quisiera saber o sea si existe un único convenio laboral para todos los empleados municipales y si es así o sea no entiendo como pueda haber dos jornadas laborales diferentes los trabajadores del ayuntamiento entran a las 9 de la mañana se van a las 3 de la tarde los trabajadores contratados por el ayuntamiento entran a las 7 y se van a las 3 no tengo entendido son 35 unos hacen 30 30 horas y otros 40 por lo cual no sé si es que es un único convenio o este convenio trata de regular todo el funcionamiento de todos los trabajadores que haya en el ayuntamiento si es un convenio que trata de agrupar en las mismas condiciones a todos los trabajadores nos parece un convenio positivo pero que no haya discriminación y con respecto a los excesos o sea creo que se deben de revisar algunas condiciones y ajustarse a la realidad de la población ¿bien? Bueno, por parte del grupo municipal o de eso que ha hecho pues creo que me lo intervino en la buena porque es la primera vez que el ayuntamiento deja hubo pues que un convenio colectivo con todo el personal del trabajo que se da con lo cual creo que es de poner en valor pues tanto el trabajo de los trabajadores del ayuntamiento que durante estos años de crisis pues han dejado un poco de lado sobre las dedicaciones que las venían solicitando al equipo de gobierno anterior en pro y en favor pues de las necesidades que han tenido nuestros vecinos en estas épocas de crisis para hacer una partida grande de empleo y destinarla a las diferentes contrataciones que durante estos últimos años hemos venido realizando entendemos que el nivel de paro vamos a ver en principio y eso es una realidad con la llegada de la nueva empresa aún más va a llegar ese descenso y entonces pues era el momento de tener en cuenta con la reivindicación de todos los trabajadores en este caso representados tanto por Miguel como por el personal funcionario como por el personal laboral sin lugar a dudas un convenio paritario y no discriminatorio entre ningún y entre los funcionarios del personal laboral por lo cual se siente igualar a todo el personal trabajador del ayuntamiento y poner en valor también pues que este tipo de convenio el grupo municipal no solamente representa a los trabajadores sino que necesitamos a muchos vecinos de abogos que también nos han votado por lo cual para nosotros es igual de importante el vecino que está de pie como el personal trabajador por lo cual no quiere decir que le demos más ventaja o mayor derecho al personal trabajador sino que nosotros representamos a todos los vecinos del municipio y con lo cual que creemos que es de justicia llevar a cabo este convenio y poner en valor sobre todo el consenso con el que se ha aprobado el acuerdo que creo que muchísimas empresas del término que no tienen convenio colectivo y muchísimos ayuntamientos e instituciones que tampoco tienen convenio colectivo de los trabajadores porque quisiera entrar al final de lo que traemos hoy aquí a firmar y aprobar el acuerdo Yo me gustaría que esto fuera Finlandia y pudiéramos dar más prestaciones a los trabajadores pero en la última publicación de los datos del paro de junio de la Junta de Andalucía aparece que Cabo tiene el 31,6% de parado o sea ese dato me hace reflexionar y me hace ver que no podemos ir más allá cuando eso lo que me hace por favor de cargar en primer lugar Sí, pero yo creo que la votación según lo que se me ha dicho que es la aprobación inicial yo voy a establecer para poder verlo y hacer la negación y lo posible yo antes de votar voy a decir exclusivamente cuando hay una negociación colectiva nosotros defendemos siempre que cada negociación colectiva sea independiente o sea el trabajador de cárnica tenga su convenio colectivo el agüero civil tenga su convenio colectivo y los constructores tengan el convenio de la construcción y nosotros este convenio es los trabajadores municipales pues nosotros hablamos de trabajadores municipales el ayuntamiento no es no es una empresa que tenga que dar empleo hemos hecho un esfuerzo desde el ayuntamiento por la situación económica de crisis y la cantidad de parados que había pero el ayuntamiento lo entendemos como un prestador de servicio y sin el trabajo de los trabajadores del ayuntamiento la prestación de ese servicio es imposible cada convenio colectivo tiene sus particularidades yo cobro sesenio por la docencia por la docencia otras personas cobran las obras que trabajan la sanidad pues cobran y hago la referencia porque eso ha hecho la docencia y la sanidad tienen unas contraprestaciones que no tienen los trabajadores del ayuntamiento y en este caso nosotros entendemos y refiriéndome por ejemplo a la a la la indemnización por por la jubilación es que los trabajadores del ayuntamiento el tiempo que yo llevo son servidores públicos 24 horas y están a disposición de el pueblo durante 24 horas y esa disposición al ayuntamiento no se le hace en cuenta nunca ningún convenio colectivo de ninguna manera y en muchos casos los trabajadores no han cobrado la obra entonces después de una dedicación de 25 30 40 años nosotros lo que hemos entendido con esta partida es decir el agradecimiento de su disponibilidad para trabajar y servir al pueblo durante esos 24 horas evidentemente el esfuerzo que han hecho los trabajadores en tiempos de crisis no se ha notado en ningún tipo de actividades no se ha notado en ningún servicio pero ellos siempre han estado y no han escatibado tampoco ningún esfuerzo en renunciar a parte de sus derechos para ayudar a que otros compañeros y otros vecinos del pueblo pudiesen cobrar pudiesen tener los 300 400.000 euros que hemos tenido permanentemente en otras partidas para poder dar ese premio por lo tanto esto no es solamente el convenio colectivo es el agradecimiento a una vida dedicada al servicio de su vecino con sus virtudes y sus efectos pero en este caso lo que queremos premiar es su virtud y otra cosa también que queremos y pretendemos con este convenio es que sirva de ejemplo sirva de ejemplo a muchas empresas que no tienen firmados sus convenios colectivos que no tienen y que bueno cada uno en su casa hace lo que quiere pero que no tienen firmado un convenio colectivo entonces el ayuntamiento como la empresa principal de este término lo que pretende es que tenga un convenio colectivo y lo que sometemos a votación es la aprobación inicial del convenio para publicarla en el boletín de la provincia y que cualquier persona vuelvo a decir un grupo real un grupo político o cualquier trabajador pues pueda recurrir y por último decir que una palabra que es muy importante que es consenso consenso hemos tenido consenso para hacer una valoración de puestos de trabajo que la sacamos nosotros puedo poner ayuntamientos paralelos ayuntamientos que han contratado empresas para la valoración de puestos de trabajo empresas que han cobrado 30.000 euros las empresas y que todavía están denunciadas por algunos trabajadores nosotros fuimos capaces de sacar la valoración de puestos de trabajo por unanimidad de los trabajadores y unanimidad de todos los grupos políticos y hoy pues traemos también el consenso de todos los trabajadores el consenso espero que de todos los grupos políticos y los pelos de corazón que de alguna manera pues agradezca pues ese esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo y que ha llegado el momento de recompensarse y lo que sometemos a votación es la aprobación inicial otra vez de este convenio ¿vale? votos a favor 8 atenciones bueno a favor 8 atenciones 3 y 2 bueno enhorabuena a los trabajadores enhorabuena a los trabajadores solicitud reactivación el punto 6 solicitud reactivación expediente de cesión del edificio Colonia Esco os explico un poco el edificio Blanco del Tiro en la norma subsidiaria está como un espacio dotacional ese espacio dotacional ese espacio dotacional cuando a nosotros se nos cede por parte de la junta el edificio del Tiro tiene que ser de uso dotacional ¿qué es lo que pasa con el edificio? cuando nosotros nosotros renunciamos a ese edificio porque lo tendría que explotar y gestionar directamente el ayuntamiento como hacemos con el edificio del Tiro nosotros evidentemente dijimos que eso era imposible por parte del ayuntamiento estamos hablando del edificio Blanco Blanco es que se llama Colonia Escolar Colonia Escolar entonces el informe urbanístico dice que es dotacional nosotros lo solicitamos para uso tercial y de hecho os digo que hay al menos dos empresas interesadas en poner allí un hotel ¿vale? un hotel que es para lo que nosotros lo queremos ¿en qué situación estamos? pues estamos en la junta pendiente de llevar el expediente a consejos de gobierno de la junta de Andalucía solo y exclusivamente con todos los informes jurídicos favorables solo con pendiente de que en el de que pendiente que en la normativa urbanística se recoja ya el cambio a uso tercial ¿cuándo hemos podido hacer eso? con el plan general que acabamos de aprobar entonces el uso tercial el uso dotacional pasa al molino que ya es municipal y a cambio el edificio colonial pasa a uso tercial en el plan general que acabamos de aprobar con este cambio con este cambio se permite que también tenemos los servicios jurídicos de la diputación con el pliego de condiciones para sacarlo de manera inmediata de manera inmediata próximo pleno seguramente traeremos ya el pliego para poder para que las empresas se puedan presentar para hacer el hotel con la concesión que con las condiciones que se nos ceda en ese momento el edificio y y bueno que se puede hacer entonces como ese expediente lo tuvimos que parar porque nos cedían para para uso dotacional y que lo ejecutara el ayuntamiento nosotros lo paramos no lo recepcionamos como ayuntamiento y lo que traemos a pleno ahora es reactivar la cesión reactivar la cesión para poderlo para poderlo utilizar bueno para poderlo sacar como uso o tenero entonces lo que proponemos es que el ayuntamiento pleno con fecha 19 de noviembre de 2017 acordó por unanimidad solicitar la cesión del edificio colonia escolar solicitud que se cursa tras la puesta en funcionamiento del centro de innovación y promoción del ibérico y la behesa de Jaú en el edificio denominado tiro de pichón que a través de una mutación de manial externa fue afectada a este ayuntamiento mediante acuerdo del consejo de gobierno de la junta de 23 de junio de 2015 con fecha 7 de 5 del 2018 la consejería de hacienda y administración pública emite informes al respecto en el que hace constar la valoración positiva de la solicitud propuesta por el ayuntamiento siendo necesario para la aprobación de la afectación el cambio de uso de dotacional a terciario tele es lo que hemos hecho en el plan general de ordenación urbana de Jaú una vez acordada por el ayuntamiento pleno la aprobación provisional 2 si no si hubiese aprobado hubiese tenido que retirar del pegó de Jaú en la que dichas modificaciones están incluidas es por lo que solicito se reactive el expediente para la afectación mediante mutación de manial externa a favor de este ayuntamiento del edificio conocido como colonia escolar eso es lo que nosotros partidos partidos populares yo aquí pienso que hay que tener más información porque esto lo que es lo que es lo que es siempre que esto es mucha información más rápida en el parto de eso que ya está metido dentro del plan es un expediente también terminado o sea es un expediente y allá lo que nos ha dicho es el informe de la Comisión Provincial del Organismo es de mientras que sea detracional tú no lo puedes sacar como terciario yo te lo cedo pero no lo puedes sacar como terciario para que yo te lo pueda sacar como terciario cambia la normativa en el plan general yo te hago un informe diciendo que uso terciario y ya lo puedo utilizar y lo tuvimos que parar en el pleno y dimos no pa uso dotacional nosotros no lo queremos porque no nos podemos gastar ni dos mil millones de euros para hacer edificios eso es un expediente totalmente de hecho lo único que tiene el expediente es una resolución es decir reactivar el el Jesús yo la pregunta yo la pregunta que tenía era si tenía el equipo del gobierno definido el uso y el destino del edificio me acabas de confirmar o sea de que no tiene la segunda tema era o sea que me consta o sea de que había reuniones ha habido reuniones o sea de la ficha reuniones pero tenía entendido o sea que en la última reunión o sea primero hubo una reunión se dota o sea o se nombra a ese edificio o sea para hacer el instituto de la dehesa del ser de la dehesa y cobrado para el siglo pero en una segunda reunión yo creo que patrimonio sí que dio la aprobación para uso hotelero uso exclusivo hotelero albergue un albergue un albergue municipal un uso dotacional municipal yo tenía entendido ¿eh? tenía entendido eso no pero 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 te aclaro te aclaro es un tema te aclaro un tema que es esto cuando a nosotros nos ceden está ahí Antonio cuando a nosotros nos ceden el espacio este para el centro de la dehesa y todo nos ceden nos intenta acceder todo incluido el edificio blanco entonces nosotros desde el pleno dijimos no el edificio blanco no porque el edificio no lo da el habilitado sino nosotros no lo recepcionamos entonces nosotros sacamos de la cesión el edificio blanco entonces después fuimos volvimos a pedir el edificio blanco cuando ya teníamos empresas hoteleras interesadas en hacer hotel lo volvimos a pedir y es cuando nosotros nos encontramos con que con que el adotación me lo ha dado la pregunta es tiene previsto el ayuntamiento o sea los costes de rehabilitación o no va a ser por cuenta de el pliego nosotros el pliego que le hemos pedido y te adelanto la información el pliego que se le ha pedido en este caso a la diputación que nos lo está elaborando el servicio jurídico de la diputación es que que sea si a nosotros nos lo ceden por 50 años podemos cederlo por 45 y al cambio de la diputación por 45 o sea la diputación el inversor cuando venga nosotros lo recesionamos y el inversor se echa atrás se echa atrás y nosotros asumimos todo el coste de mantenimiento